Y si, ese soy yo, el men que está esperando a que se asome el vato que supuestamente piensa no lo hemos visto El día que probé la AN-94 por tener un atributo nuevo que ninguna arma tiene Como pueden ver llenamos la bóveda de la casa de papel y si ya sé que es bastante tarde para llenarla Pero pues ustedes tienen amigos y yo no No, mentira, la verdad es que tenía muchos videos en mente que en serio se me había olvidado completamente este Pero bueno, llegó el día Además de que veamos el lado bueno, somos millonarios amigos, por fin juntamos el millón en la bóveda Pero pues obviamente millonarios de a mentiritas Así que como podemos ver, esta arma tiene penetración de armadura Vaya dato perturbador O sea, este atributo es nuevo así que vamos a probarlo Además de que esta vez Garena se lució la verdad Ya que dio el arma gratis y no debemos de gastar ningún diamante para conseguirla Y así todos podemos aprovechar el nuevo atributo que se ha implementado a Free Fire Así que bueno, todos tenemos la misma ventaja Así que bueno, el arma ya la tenemos, un atributo que no conocemos y la AN94 ansiosa de que la estrenemos Y bueno, antes de comenzar, muchísimas gracias ya que volvimos a cumplir la meta de 7000 likes O sea, esto es una completa locura Ustedes me regalaron más de 20 mil En verdad, mil gracias Además de que esto me motiva bastantísimo, créanme Así que les late si esta vez ponemos una meta de 10 mil likes Oye, ¿para quién estás demente? Sé que suena una locura y son bastantísimos Pero yo confío en ustedes, milanesos Recuerden que ustedes me apoyan Y yo me rifo el físico por ustedes Y sé que lo vamos a lograr Pues sí, güey, no mames Y bueno, dejándonos de gatadas, estamos en Purgatorio Uno de mis mapas preferidos Además de que ojo que como dato curioso les comento Que yo odiaba este mapa cuando salió Pero después de todo lo terminé amando Ay, el amor Caímos por pura suerte y encontramos M10 y una M60 Un buen loot para empezar la verdad Ya que siempre me toca puro cascajo Este es mi don, mi maldición Pero en esta partida no Esta partida me está bendiciendo con todo Nos encontramos a este vato Que parecía bonero de Coppel Solamente estaba esperando a que saliera para casarme Por lo que dije Si estás buscando un tiro Me lo chingo sin pena hermano No me estés esperando ahí Al vato acribillamos Pero de la nada vi que un tío Le estaba disparando desde atrás Este tío por poco y caza a mi presa Debo de aceptar que sin miras Soy un poco malo Ya que estoy más ciego que tú Aferrado a que ella sí te ama Nada mentira hermano Échale ganas Ella te va a amar algún día Y bueno Le bajamos poca vida Pero déjenlo que se vaya El destino nos va a volver a encontrar Andaba bien contento como un morrillo Con un peso para ir a las maquinitas Pero adivinen que me encontré El arma que estábamos buscando Y por la cual hicimos este video Ahora tengo el poder absoluto Y me la peda Buscando presas andaba Cuando de la nada Este men pensó que comiéndome los mocos estaba Pues tal vez nadie lo note Así que hermano Al ver que no le apuntaba ni nada Solo esperaba que me parara Para que este men me desinstalara el Free Fire Pero mi loco Dele pa' fuera Que yo ya le tenía visto Desde antes de que usted apareciera Por cierto Vean esta nueva skin Es de la incubadora Y traigo un mega moñote Así que prácticamente Me convierte en un regalo ¿Alguien de ustedes Quiere que me autorregalen Las puertas de su casa? No mames Que arco En eso estaba yo observando el paisaje Porque guachen el paisaje homies Guachen el paisaje homies Cuando de la nada Veo a estos dos men Rifándose un cerrón No alcancé a escuchar bien El chisme y de que hablaban Pero venimos a reventar Así que vamos a darle Su lechita y a dormir Y es que bueno Lo importante de esta arma Es que tiene atributos buenos Velocidad de disparo La rompe chalecos Y la única desventaja Es que tiene menos velocidad de recarga Algo que no afecta en nada La verdad a esta arma Ya que si tuviese menos precisión O menos rango Ahí si fuera un problema Pero no En realidad los atributos De esta arma Son bastante buenos La verdad Las cosas como son Por poco y reventamos A este men Y pues no pensó En nada más que correr Para evadirse Pero pues créanme Que no es la mejor elección Así que vamos a ir por él Porque tenemos con queso Las quesadillas Y no se puede ir así Nada más Pero es que tú no entiendes Estarosa Joto Vas de chiludo Busca pleitos Y cuando te tiran O matan Estás de reina Culpando a las mesas O que tu internet Como ratón Te tiran Y voy a ser el primero En burlarme por puñetas La verdad es que sí Como pueden ver A este men Le desinstalamos El Free Fire Y esta arma La verdad Es demasiado buena Para alzar mira Ya que desde que conseguí La que tiene el doble De daño Y doble de velocidad Lo descubrí Esta arma es muy buena Para alzar mira Y aún más esta arma nueva Está impotente La verdad Hice una buena elección Y bueno Todo iba bien Todo correcto Pero ya saben Que soy un completo fail Y ocurrieron las desgracias Ya que no sé Por qué carajos Mi grabadora de pantalla Me falló Y dejó de grabar La partida Muy rara vez Me queda mal Pero esta vez Si se pasó la verdad Aunque no se preocupen Que tenemos otra partidaza Como de que no Un dato curioso De esta arma Es de que como hace El daño a diestra Y siniestra No se nota tanto El atributo del arma Por lo que Dejen su like Y si llegamos A la meta Que proporcioné Armaré una sala especial En donde probaremos Cuanta penetración Tiene Con los cuatro tipos De chalecos Además de que analizaremos El arma Con atributos Y sin atributos Para que así Podamos ver El verdadero poder De la AN94 Y sobre todo El nuevo atributo Que ha añadido Free Fire A las armas Así que Deja tu like Milan eso Eso si me interesa Pasando a la otra partida Me encontré Con una chica Correlona Que la verdad Se movía muy bien En eso no hubo De otra Que descontarla Porque siendo sincero Me estaba estresando Un poco Y pues bueno Empezamos un poco Mejor esta partida Ay perdón señora Después de todo Me topé con este men Que la verdad Me agarró sin nada No tenía curas No teníamos nada Y facherito Me dijo algo Que me motivó bastante Ya sabemos Que estás bien imbécil Pero eres mi imbécil No el de nadie más Así que ve y rompele El culo a ese puñeta Ese verga Es mi ídolo A la verga Entonces con la motivación De facherito La verdad Me sentía más seguro Nah Mentira Estaba de unos nervios Que tenía Porque con dos o tres tiros Este men me desinstalaba Y me mandaba Para el lobby Así que bueno Me fajé bien los pantaloncitos Y me rifé Como todo un hombre Ese loco hijo del demonio Lo logró La verdad La libramos Y fue un buen pvp Y estaba feliz De haber salido con vida Pero vean Nada más El sustote Que me metió Ni muerto Me dejaba Este men en paz Eso no me lo esperaba En serio Que si no es Por mi chaleco Y mi casco Este tipo Me manda Para arme el rábano A otro planeta Después del susto Íbamos a buscar hielos Ya que últimamente Me dicen el hielero Además de que Facherito Es mi manager de hielos Y organiza todo tipo de hielos Aunque no lo crean Facherito chambea Todos los días Pero de la nada Cuando iba a ver Que traía el globo Ya que pues Como saben El globo siempre suelta hielos Me topé con este men Que estaba escondidito Campeando Así que vamos a sacarlo Y a mandarlo A campear al bosque Porque en el bosque Se campea hermano Aquí se viene a jugar Más no a esconderse Nah mentira Así pegaba duro el tipo eh Pero tip Que ya había mencionado En videos anteriores Si tu arma de corta Te falla Y se queda sin balas Recuerda que tienes La otra arma Para poder hacer la travesía Imagínate que me espero A que la escopeta De dos tiros recargue Este men me manda A dormir definitivamente Pero no Cambié la AN94 Y terminamos Mandándolo al suelo Eres grande Drake Recuerda crack Traes dos armas No solo una Buscando más candela Nos encontramos A un tipo Que estaba de roedor Cazando otros tipos Por lo que llegamos A tocarlo solamente Ya que se metió A la casa Y la mira Nada más No se me quiso alzar Hay veces En las que la mira Me cuesta bastante Alzarla Y esta es la excepción Así que no dejé Así que no dejé Que se curara Y me metí directamente A la casa Para llevarme la kill Hola ¿Cómo andas? ¿Eh? ¿Quieres jugar? No ¡Para verga ¡Para verga Pero! Caminando andaba Esperando a que alguien A la casa entrara Cuando vio a un men Arriba de la zona Este tipo Tenía que bajar Sí o sí Solamente esperaba Que asomara Su cabecita Para poder tomar Cartas en el asunto Y sí Vean nada más Como revienta La AN94 Está exquisita Esta arma La verdad Tenía varias Perspectivas De esta nueva arma Y me estaba Complaciendo Completamente La verdad Creencia De gente Pendeja Me subí a zona Ya que estos men Se están arriba Y estaba más impaciente Que los gamers Ricos este año Esperando la Playstation 5 Me encontré A este men Que la verdad Pegaba durísimo Y vean Cuanta sangre Me dejó Además de que Si no es por la Alzada de mira Que le acomodé Este men Hubiera jodido Completamente La partida La verdad Doy clases Los jueves No cobro mucho O no me digas Que está alguien Abajo de mí Y no me va a dejar Cerrar con broche De oro Este video Y bueno amigos La verdad Es que siempre La riego Al final de la partida Y ya saben El aprendizaje De todos los días Es de que descubrí Que soy un Pendejo Bien pendejo Nah mentira Pero no sé Por qué siempre Al final de las partidas Me confío A modo de que Siempre quedo En segundo lugar O bueno Casi siempre Esto es una verdadera vergüenza Y más por facherito Que siempre termina decepcionado Ya ni se me hace extraño Pinches tarosa joto Siempre sales Con tus gaitadas Al final Así que bueno Sin más Esto ha sido todo Por el video de hoy Y si te ha gustado No olvides reventar Este video Con tu like Seguirme en instagram Y en la página oficial De facebook Ya que me ayudarías Bastante Créeme Además de que De gracias Poco a poco Vamos cumpliendo El sueño Y la meta De crecer juntos Y llegar a 100 mil Suscriptores O bueno 100 mil milanesos En serio Les agradezco Bastantísimo Todo el apoyo Y sin más Muchísimas gracias A todos Sin más Yo me despido Yo soy Milan Eso Y nosotros Nos estaremos viendo Hasta una siguiente aventura El especial 50 mil Suscriptores Lo cancelé Porque estamos Creciendo bastante rápido En verdad Muchísimas gracias Pero les aseguro Que el especial Que algún día sacaré Que muy pronto será Vendrán muchas sorpresas Así que atentos ¡Suscríbete!